Integrantes del segundo parlamento juvenil de Zacatecas quienes se ganaron esta oportunidad coinciden que en el estado hace falta trabajar en legislaciones para la juventud ya que esto tendría grandes beneficios debido a la importancia que este sector tiene en la sociedad y sobre todo en el desarrollo no sólo de la entidad sino del país afirman que se deben de presentar más iniciativas para de esta manera gestionar más recursos para los jóvenes al igual que generar más oferta laboral para cuando concluyan sus estudios obtener un trabajo principalmente pues hablaría de mi sector no en cuanto a los jóvenes yo creo que cada cada día nos estamos incursionando un poco más e interesando en lo que es esto de la política la política pública para empezar los jóvenes de ahí buscar yo creo que una equidad realmente entre los géneros entre hombres y mujeres como lo estamos viendo sin llegar a los extremos es decir son normas que para mí serían temporales no no tendrían que durar mucho tiempo porque al durar mucho tiempo se lograría llegar al otro extremo que es que las mujeres pues tengan un peso mayor al de los hombres entonces sería en estos dos aspectos creo que a la legislación del estado de Zacatecas le hace un poquito más ver por los jóvenes este que se interesan un poquito más este ya nosotros ya no somos el el futuro de méxico ahora somos el presente y yo creo que se nos debe de tomar un poquito más en cuenta y también este un poquito más al a nuestro campo mexicano zacatecano que es el que ahorita está sufriendo algunos estragos por las inclemencias del tiempo y yo creo que eso es lo que un poquito le hace falta de legislación aquí en el estado bueno pues obviamente por el motivo por el que estamos aquí es por los jóvenes y pues serían más iniciativas hacia los jóvenes para tener más oportunidades salir al momento de la carrera tener más trabajos que sea algo más fácil de pues y de conseguir algo más sencillo en cuanto a las legislaciones sobre todo en el ámbito juvenil en el sector juvenil está un poquito descuidado yo creo que se debería de legislar a favor de la que es de que la subsecretaría de la juventud ya no sea sub y se convierta en secretaría de la juventud para así obtenga un mayor recurso y de esta manera poder ayudar mejor a este sector juvenil aparte de las legislaciones para los jóvenes que opinan se necesitan en Zacatecas aseguran que también se deben de crear más políticas públicas hacia sectores como el campo equidad de género personas vulnerables entre otras para méxico explorer cristian acuña